¿Cómo se aprobará el Poder Ejecutivo? Y no en cortes de ruta, sino sin violencia, escuchándonos. Hace 60 años que se lleva a cabo la estimulación hidráulica en Fracking, en Mendoza. Muchos profesionales ya se han jubilado haciendo esa actividad. Y el decreto lo único que hace, que es un decreto proambiente, regula cómo se usa el agua. Cómo se usa el agua, cómo se usa la arena, de cosas que ya se hacían en Mendoza. Y se lo transformó como que era una cosa. Y resulta que hoy es una oportunidad concreta de volver a ser petroleros, que es una de las actividades que más trabajo le dio a Mendoza, fundamentalmente al sur de la provincia, a Luján y al Gran Mendoza. ¡Gracias!